¿Qué beneficios son los beneficios a nivel político y después a nivel comercial, a nivel empresarial, a nivel industrial? Es un país muy importante que sube mucho y por eso me parece importante una nueva oficina aquí. Hay un embajador que trabaja en muchos países del Centroamérica ahora, me parece importante un embajador que puede trabajar en Panamá. ¿Para cuándo estuviese entonces lista esta? Estamos trabajando, yo pregunté a mi colega Aston, ella está trabajando para concluir el acuerdo en 2015. Es un problema presupuestario, como hay la crisis en Europa vamos a intentar, pero a nivel político para nosotros la decisión es positiva. Vamos a ver cómo se puede hacer a nivel económico.